Jueves trágico, dos mujeres murieron apuñaladas, una a manos de su pareja en Villa Duarte, la otra a manos de su mejor amiga en Cotuí. Más adelante tendremos la información. Bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar, Ginecten Comprés, esta noche por Alicia Ortega. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con el éxodo de vacacionistas al interior del país. Las largas filas en las paradas de autobuses se iniciaron desde temprano. Los socorristas empezaron sus labores preventivas en las carreteras y playas, donde además establecieron restricciones para el uso de los balnearios. Mientras que cientos de bañistas ya se encuentran en centros de recreación como Boca Chica, aquellos que no pudieron salir de la capital también tendrán opciones para darse un chapuzón. Tenemos cobertura en equipo. Iniciamos con Vladimir Núñez. Gracias, buenas noches. El entaponamiento vehicular volvió a ser pieza fundamental en la demora que presentaron los viajeros para trasladarse hacia el interior. Previo a este mediodía, el número de vehículos hacia las terminales y autobuses incrementaba considerablemente, generando así un congestionamiento en avenidas principales. Uno de los puntos más concurridos por los pasajeros fue la estación de autobuses de pintura, donde el movimiento de vehículos era bastante lento. Porque yo me metí ahí en un tapón y duré más de más, más por lo menos alrededor de media hora. Y eso es un caos mayormente, porque uno llega aquí para los pasajeros, y los pasajeros están, ya tú sabes. El entaponamiento incidió en la demora que sufrían las unidades para llegar hasta las terminales, donde la abordarían los pasajeros. El tapón que hemos vivido aquí en la parada de Azo es en Baní, Boquerón, Paya y el cruce de Ocoa. La tardanza en la llegada de los autobuses complicaba la disponibilidad de las unidades. Haciendo fila aquí con las familias que están ahí, nos hallaron que irme. Ahí duramos como 25 minutos desde ahí al semáforo, como 25 minutos para poder subir. Esta mañana la mayoría de viajeros comenzó a abandonar la ciudad con motivo de la Semana Santa. Nuestra compañera Jaycee Capellán trabajó el tema y nos presenta la siguiente historia. La alegría y el entusiasmo de quienes salieron de la ciudad esta mañana por Semana Santa se notaba en las paradas de autobuses que van hacia las diferentes regiones del país. Personas como la vegana Ana María Bernardo narra las actividades que realizará junto a su familia durante el fin de semana y los platos que preparará por la época, que fueron planificados para adquirir con tiempo los insumos. Para el río, a comer habichuela con dulce, a pescado, a vivir la vida. Una habichuela que voy a hacer con dulce, para mi mamá que está enferma. Está mejor que el año pasado, claro, está fluyendo bien el flujo pasajero. La parada del sur, que se ubica en la avenida Duarte, también tuvo mucho dinamismo durante la mañana y provocó taponamientos en la zona, así como vigilancia policial. A habichuelita sí, la compartí con la familia. A comer pila de habichuela con dulce y beber y gozar con la familia. Precuación, tiene que coger la juventud y pinta en su familia, no bulto, y con Dios. Mientras los viajeros contaban cuáles son sus planes para el azueto, los choferes de la zona fronteriza se quejaban por no tener clientela. Porque la mayoría de nosotros los transportistas que viajamos para el sur, para Jimaní, para Dajabón, vivimos de los viajeros que entran y salen. Al no estar sellando los pasaportes, nosotros hemos bajado el transporte, más del 90%. De igual forma, la estación de la región este recibió decenas de pasajeros que salieron de la ciudad por el azueto, aunque algunos solo retornaban a su lugar de trabajo en la zona turística y aprovecharon para hacer un llamado a la población. Cada familia tiene a alguien que lo espere en su casa, no se desesperen y gocen y disfruten, pero sobre todo con armonía y amor. En las paradas de Guaguas, representantes del Intran verificaban las condiciones y aire de las gomas, así como las luces y cristales de los vehículos antes de que salieran. Los operadores de las diferentes rutas interurbanas preven que el número de viajeros que se concentrará este viernes en las diversas terminales y autobuses será muy inferior al que se registró hoy, sobre todo pasado este mediodía. Es la información que tenemos. Retorno contigo.